Soy Rafael Cortés, psicólogo de la Asociación Española contra el Cáncer, aquí en Talavera de la Reina, y bueno, sobre todo, invitaros a que sigáis el blog Integra Salud de Talavera porque, aparte de que es muy divulgativo y nos va a dar mucha información, nos permite lanzar mensajes de promoción de la salud, en este caso relacionados con la prevención del cáncer, para que os lleguen a todos vosotros y podamos juntos aprender y combatir esta enfermedad.